Macará Carnavales 2017 Sábado 25 de Febrero Elección Reina de Carnaval En Caos Discotec Villar Perla Negra Y Club Macará Festival Carioca Winsing y Yandel de Yo Me Llamo Grupo Dulce Encanto Javier Lazo Grupo Musical Son Canela Showman Marco Flores y Sus Garotas Inolvidables e Irrepetibles Para que vengas a disfrutar a lo grande Construimos Felicidad Alcaldía de Macará